MÚSICA Gracias, buenas tardes. Con los datos que ya indicó mi compañera auxiliar de sala, se declara abierta esta audiencia. Quienes comparecen por efectos de registro, adelante, Ministerio Público. Abogados privados, buenas tardes. ¿Quién acude? Buenas tardes, su servidor, el licenciado José Manuel José Ortiz. De hecho, hay un escrito en nombramiento. Mi cédula es 128 56 70. Mi domicilio podría recibir notificaciones, son las direcciones de correo electrónico notificaciones-sahor2017-podmail.com y notificaciones-2018-sahor.com.mx. ¿Me acompaña? Señora, muy buenas tardes. Comparación a usted, el licenciado José Jaime Matavasquez. Número de cédula profesional 11.308.281. Datos de localización y notificación, los mismos que ha proporcionado mi colitivante. Bien, adelante. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes. Licenciado René Navarrete Páez, me identifico con cédula duplicada, número 54 44 950. Expedida, mi favor, por la Dirección General de Profesiones, señalando los mismos correos ya proporcionados. ¿Sería cuánto, señoría? Bien, el objeto de esta diligencia es resolver sobre la legalidad de la detención que decretó el agente del Ministerio Público en contra del imputado. Hechas estas precisiones, ha observado, señor, que me estoy dirigiendo a usted en su calidad de imputado. ¿Por qué es esto así? El artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una persona imputada es aquella contra quien el Ministerio Público lleva a cabo una investigación en su contra por la posible comisión de una conducta ilícita. Por eso me refiero a usted de esa manera, en esa calidad de imputado. Y como imputado, usted tiene diversos derechos que la ley establece en su favor. ¿Ya conoce esos derechos, señor? Sí, señoría. ¿Tiene alguna duda sobre ellos? No, mi señoría. Bien, solamente le voy a pedir que frente a usted hay un micrófono, es un aparato negro, hay una luz verde. La audiencia está siendo videograbada. Es necesario que todo lo que usted diga quede registrado. Por favor, cuando conteste, dirija su voz hacia esa luz verde, por favor. Sí, su señoría. Ya que ha señalado que no tiene dudas sobre sus derechos y que ya los conoce, le hago saber únicamente que el artículo 20, apartado B, fracción octava constitucional, establece como un derecho fundamental en favor suyo el contar con una defensa técnica adecuada a cargo de un licenciado en derecho titulado con la cédula profesional correspondiente. ¿Han comparecido ante esta presencia judicial los licenciados José Manuel Saucedo Ortiz, José Jaime Mata Vázquez y René Navarrete Páez? ¿Los quiere designar como sus abogados? Sí, señoría. ¿Licenciado José Manuel Saucedo? En este acto acepto el cargo conferido en mi favor y protesto su fiel y leal desempeño. ¿Licenciado José Jaime Mata? De igual forma, señoría, en este acto acepto y protesto el cargo conferido. ¿Licenciado René Navarrete? Sí, gracias, señoría. En este acto acepto y protesto el cargo conferido. ¿Sería cuánto? Se tiene por nombrados como defensores privados el imputado a los licenciados José Manuel Saucedo Ortiz, José Jaime Mata Vázquez y René Navarrete Páez, quienes han aceptado y protestado el cargo conferido. ¿Defensores privados ya se impusieron de la carpeta de investigación? Sí, señoría. ¿Ya entablaron comunicación con su representado? Sí, señoría. ¿Estamos en condiciones entonces de continuar con la audiencia? Por favor. Agente del Ministerio Público, ¿tendrá entonces el uso de la voz para que lleve a cabo la exposición correspondiente y justifique por qué motivo se detuvo al imputado? Y justifique por qué se detuvo al imputado. Adelante. Gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 16, párrafo 5 y 7, así como el 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 146, fracción primera, inciso B, 147, párrafo primero, 149, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comparezco ante usted con la finalidad de solicitar califique de legal y ratifique la detención decretada por esta representación social en contra. Por su probable intervención en el hecho delictivo de abuso sexual cometido en un agravio de la víctima menor de iniciales ilícito, previsto y sancionado por el artículo 270, fracción segunda, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracción primera, tercera y once, fracción primera, inciso C, del Código Penal vigente en el Estado de México. Haciendo conocimiento, fue detenido en flagrancia, tal como lo establece el artículo 146, fracción primera, inciso B, 147, fracción primera, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto, señoría, en base al siguiente hecho, al ser aproximadamente las 19 horas con 50 minutos, la víctima menor de edad de iniciales se encontraba precisamente en el patio de la empresa ubicada en la avenida. Se encontraba jugando en dicho patio cuando el hoy imputado es chofer de una unidad de transporte de dicha empresa, se lleva a la menor con pretexto de enseñarle las camionetas de la empresa. Posterior a esto, el vigilante, al percatarse de que no se encuentra la menor en el patio, se dispone a ir al área de las camionetas para buscar a dicha menor, y es cuando en ese momento se percata de cómo el imputado cargaba a la menor, pero sujetándola de frente a él y agarrándola de la cintura cerca de sus pompis. El vigilante, en ese momento interviene el vigilante, y es cuando hace llamado a una patrulla para que le brinden el apoyo, llegando a esta unidad a las 20 horas del día 6 de febrero del año 2024. Después de contar lo sucedido con el oficial, es cuando siendo las 20 horas con 5 minutos, el oficial primer respondiente realiza la detención del hoy imputado. Posterior a esto, se trasladan a estas oficinas de representación social, arribando a ellas a las 20 horas con 35 minutos del día 6 de febrero del año 2024. Ya en el interior de estas oficinas, el primer respondiente realiza su reporte a su central, donde le proporcionan folio de registros. Para tal efecto, señoría, se tiene como datos de prueba la entrevista del primer respondiente. Se cuenta así mismo con la entrevista de quien es el vigilante de dicha empresa. Asimismo, se cuenta con la entrevista de la madre de la menor. Se cuenta con certificado médico a favor de la menor. Así como del imputado, también se cuenta que en el oficio de policía, bueno, en el informe de policía de investigación, en donde efectivamente se corrobora la existencia del lugar donde se suscitan los hechos. La detención del imputado sería cuánto, señoría? Sí, solamente le voy a pedirme aclare, porque hizo mención de dos preceptos legales distintos, en distintos momentos. 146 fracción primera y después señala que 146 fracción primera, inciso B. ¿Puede aclararme a qué hipótesis está refiriendo, agente, por favor? Sí, señora. Yo creo que ahí está subsanando, su señora, con todo respeto. No estoy subsanando, con todo respeto, abogado, porque refirió hipótesis distintas en dos momentos. Esto es para que yo lo debata. Únicamente para que me aclare el Ministerio Público qué hipótesis en concreto está haciendo referencia, cuál de las que mencionó se está refiriendo, ¿me lo puede aclarar? Es la fracción primera, cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, señoría. Por hecha la precisión. Abogados privados, adelante. Habiendo escuchado con atención la petición del Ministerio Público para ratificar la detención, debo decir que ello no es factible por los siguientes motivos. Y el primero era la falta de fundamentación correcta del MP, pero bueno, eso ya quedó subsanado. Además de ello, su señoría, señala el Código Nacional de Presentes Penales que consignada la carpeta de investigación se citará a una audiencia. Hasta este momento nosotros no hemos sido citados, no obstante que dejamos nuestros datos en el Ministerio Público. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 7 y 8, defiere que la consignación debe ser inmediata. En este asunto, la última actuación es un oficio a la Policía de Investigación del 7 de febrero de 2024, recibido a las 12.55 horas. Es decir, que han transcurrido 72 largas horas hasta ahorita sin ninguna actuación en la carpeta de investigación. Lo que es inconvencional, por lo menos atenta contra la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y lo peor es que no tiene ninguna medida cautelar ahorita, es decir, ha estado 72 horas en el limbo. El MP tiene 48 horas para retenerlo y luego lo ingresa al Cerezo y luego aparece una burbuja en vez de estar en esta mesa. Pero bueno, eso no lo voy a discutir. Otro punto importante, su señoría, y eso lo aprendí y te lo digo con todo respeto del doctor Embry, Cedillo, J. Carmen, aquí hace 12 años. El tipo penal de formulación casuística alternativo. Usted le pidió que aclarara lo del tipo de flagrancia. Y él ya se lo aclaró. Lo que le faltó pedir que le aclarara es el tipo de abuso sexual, que no aclara el Ministerio Público. Entonces, pues no está definida la conducta. Es erótico, es sexual. Y estos connotados servidores públicos, dos de ellos magistrados en Texcoco y en Toluca, pues decretaban la libertad. Claro que aquí hay autonomía y me queda claro, ¿no? Pero no quería dejar pasar por alto, que en este asunto el MP no especifica, siendo un tipo penal alternativo casuístico. Ahora, quisiera promover la nulidad de la carpeta, a excepción de la entrevista de la menor y del dictamen en psicología. ¿Por qué, maestro? Bueno, pues porque no tuvimos copias. Entonces, se nos violó un derecho humano de defensa adecuada y de presentar actos de investigación o datos de prueba. Nos vimos obligados a promover aquí en el juzgado una petición de audiencia de control a la que le recayó la causa auxiliar 76-2024, que usted puede consultar ahí en su computadora. Y es que hemos venido batallando por lustros esta práctica desleal y nociva en el Estado de México. Entonces, gentilmente me entregó el MP la carpeta a las 10.45 horas. Ahorita ya la estudiábamos con detenimiento, pero no me dio mis copias en la sede ministerial. Indicativo que incluso puede haber animadversión de parte de la Fiscalía. Por otra parte, fíjense usted, esto es más importante. No hay flagrancia. Esto requiere un hecho con apariencia de delito. Porque si estornudo y me detienen cuando estornudo, pues sí, pero no hay flagrancia porque estornudar no es un delito. Lo descrito, aún con sesgos, por parte del denunciante que es padrastro de la víctima, que tampoco es víctima porque no hay delito, no constituye ningún delito. Mucho menos el de abuso sexual. Defiere el denunciante que levanta a la niña y está así jugando con ella. Y que luego la baja y la pega a su humanidad. Según la perspectiva del denunciante, que no sabemos ni a cuántos metros está. Y él dice que se la pega aquí. Pero la niña nada más dijo que la levanta. Aún en el supuesto no concedido que fuera cierto lo que dice el denunciante, eso no constituye abuso sexual, porque incluso no hay acreditado por el MP un elemento subjetivo específico que es el ánimo lesivo del imputado. Bueno, investigado porque todavía no hay formulación de imputación. Tan es así esto que el dictamen en psicología y que por obvias razones omite el Ministerio Público en su exposición, porque es un dato que no le resulta conveniente, resulta que no existen rasgos de abuso. La niña en su entrevista dice que le estaba haciendo tal como dice el denunciante, como lo hacemos con nuestros niños ocasionalmente. Repito, no sabemos la distancia en la que estaba el testigo como para poder asegurar que lo que él vio sea cierto o se hubiera percatado efectivamente a través de sus sentidos, especialmente de la vista. Y si la niña dice que no pasó algo más, quiere decir que el denunciante miente. Pero como quiera que sea, aún en este estadio, considero que hay insuficiencia probatoria. Y esto es así porque además el Ministerio Público Investigador incumplió con su obligación constitucional prevista en el artículo 21 de investigar los delitos y el esclarecimiento de los hechos. Por su parte, la policía primer respondiente incumple con lo que establece el numeral 132 fracción 10 entrevistar a las personas que pudieran aportar un dato sin que lo hubiera hecho. Eso evidentemente no es culpa del juez ni del Ministerio Público, pero que es grave. Y más grave resultaba la fundamentación indebida expuesta en un principio por el MP, porque lo repitió dos veces. Puse mucha atención al respecto. Pero tampoco ninguna otra autoridad lo hizo. La policía dice que las personas que estaban ahí pues no quisieron rendir entrevista y el Ministerio Público no lo citó. No es posible que, porque no quieren, no los traigan a rendir una entrevista. Peor aún, el MP no se preocupó ni se ocupó de esa circunstancia. Eso quiere decir que no es un testigo único, es un testigo singular, que no es suficiente para acreditar un hecho que además no constituye delito. Ahora, mire usted que respecto a la exigencia constitucional prevista en el artículo 16, párrafo 5, que establece el Registro Nacional de Detenciones, resulta, primero, que no hay Registro Nacional de Detenciones. Y segundo, el policía da un folio, pero da un folio de otras personas y de otras entidades federativas. corresponde a otros detenidos, a Martín Barajas Aceo, de Nayarit, Martín Barajas Espinosa, de Guanajuato. Indicativo que en el informe el policía pretendió engañar. Adicional a eso, la policía en su entrevista refiere que minutos antes sucedió el hecho, pero sin establecer cuántos o la hora. Y el Ministerio Público dice que el policía realiza la detención y entonces la privación previa por parte del denunciante, ¿dónde queda? Si el que lo detiene es el policía momentos después. Entonces, si el policía lo detiene momentos después, quiere decir que ya no fue en el momento, por elemental lógica. Y en ese sentido, pues, no se podría calificar de legal la detención. Antes de terminar mi intervención, que le cederé el uso de la voz a Mata, pues la retención tampoco cumple con los requisitos del Arábigo 149, párrafo segundo, a razón que el MP no analizó la necesidad de dicha medida. Fue arbitrario e ilegal traer al detenido hasta acá. Ni tampoco la facción 11, ni la facción 23 del artículo 131. En este asunto no hay un hecho que la ley con la apariencia de delito. La conducta es atípica, no hay flagrancia. Y va a cerrar el licenciado Mata. Gracias, señoría. Con su venia, de manera muy breve y solamente a efecto de puntualizar argumentos vastos y sólidos del maestro Saucedo, pues es importante establecer esta circunstancia del Registro Nacional de Detención, señoría, que si bien está previsto en el artículo 16 constitucional, también es una obligación que le genera a la Ley Nacional de Registro de Detenciones a las personas, o en este caso a los servidores públicos, integrantes de seguridad pública que lleven a cabo una detención. Esto previsto en el artículo 17 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Y precisamente en esa ley que es de observancia general y es uno de los objetos, además de prevenir la tortura, prevenir los tratos crueles, prevenir la desaparición forzada, es prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida. En ese sentido, ¿qué derecho humano se vio violentado afectando a los mismos de mi representado? Pues uno de los de mayor valía que es la libertad. Y también estableciendo lo que dispone la Constitución, que todas las autoridades deben defundar y motivar sus actos de molestia. Este es un acto de molestia que le están generando a mi representado que no se ve satisfecho con ningún dato de prueba que obre dentro de la carpeta de investigación. No pasa por alto esta defensa que si bien es cierto el policía de nombre refiere dentro de su entrevista un folio, así como un registro nacional de detenciones, es preciso manifestarle a su señoría que antes de ingresar a esta sala de audiencias se le solicitó a la gente del Ministerio Público nos corría a traslado de ese documental, de ese dato de prueba que pudiera robustecer el dicho de este policía para contener por cierto o no que hubiera realizado ese registro nacional de detención. La gente del Ministerio Público hasta este momento no nos ha ocurrido por lo que me permitiría en este momento solicitarle al Ministerio Público que nos aclare si tiene ese registro nacional de detención o no. Pero además del que inicia el policía primer respondiente la actualización que el propio Ministerio Público tiene obligación de realizar. ¿Esto por qué se lo solicito de esta manera señora? Porque efectivamente con ese folio que menciona el policía primer respondiente equipo de la defensa accedió a ese folio y ese folio como lo dice el maestro José Manuel Saucedo corresponde a otras personas. Entonces aquí me gustaría hacer una pausa y posteriormente seguir con mi debate para solicitarles información al Ministerio Público. Por favor. ¿Esto es que en su carpeta de investigación no cuenta con esa información? No. ¿Cuenta con esa información agente? No señoría no cuento con el registro nacional de detención. ¿Por qué motivo? Aquí bueno bajo el principio de la alta de buena fe señoría se trató de ingresar por parte de esta representación a la página de registros nacionales de detenciones pero bueno al no tener acceso nos hicimos lo pertinente comunicándonos a Toluca en donde se nos contesta el llamado la licenciada Lourdes Hernández proporcionándonos un número de folio de número 4242 donde se le hace del conocimiento dicha situación. ¿Hay alguna constancia en su carpeta de investigación que permita justificar que efectivamente usted llevó a cabo las acciones que ha referido? Es decir la comunicación con la licenciada Lourdes Hernández quien le proporcionó ese folio? No señoría no existe constancia alguna pero bueno se podría corroborar de ahí nos proporcionan el folio Pregunta es en este momento de la audiencia usted tiene en su carpeta de investigación ha referido que no cuenta con esos registros propiamente que le requirió la defensa y que lo está haciendo ahora ante esta presencia judicial ¿no cuenta usted con ese registro de nacional de detención? No señoría ¿alguna actualización que hubiese llevado a cabo durante estas 48 horas? No señoría ¿tiene constancia de que en su momento usted llevó a cabo la llamada telefónica con la persona que le dio el número de folio que ha proporcionado? No señoría Bien ¿continúe defensa? Muchas gracias señoría no solamente como lo refiere usted de las 48 horas sino de estas posteriores 72 horas que mi representado ha estado dentro del centro preventivo y esto es así señoría porque también para materializar esa defensa técnica adecuada esta defensa precisamente realiza actuaciones de manera constante y activa es que nosotros también al ser una plataforma de acceso al público en general tratamos de acceder a ese registro nacional de detención en el cual bajo el deber de la tal arroja que sin resultados en la búsqueda del nombre de mi representado tal y como está dentro de la carpeta de investigación por lo tanto que he evidenciado que pues desde este momento quedamos una incertidumbre jurídica respecto de que la detención haya sido en las condiciones que refirió el policía aprensor así como el denunciante no obstante lo anterior su señoría también es preciso manifestar que considera esta defensa que no se surta y satisface lo que dispone el artículo 146 del código nacional de procedimientos penales tal y como lo refiere el agente del ministerio público en su fracción primera y pues esto es y ya realizó un análisis el maestro Sauccedo que es la persona detenida en el momento de estar cometiendo un delito y precisamente su señoría esta situación trae como relevancia lo que dispone el artículo 147 y 149 también su señoría puesto que esta verificación de flagrancia del ministerio público tiene que hacer un test de proporcionalidad ¿para qué? para que una vez que tenga los datos de prueba idóneos él pueda hacer ese acuerdo respecto de si hay en primer momento un delito o no en primer momento el agente del ministerio público nos refiere que decreta la retención el 7 de febrero del 2024 a las 2 horas con 50 minutos sin embargo dentro de esas 48 horas su señoría no refiere la hora exactamente en donde al agente del ministerio público se le hace llegar esta impresión diagnóstica de 7 de febrero del 2024 es decir puede presumirse e inferir razonablemente que fue incluso antes de esta hora que el agente del ministerio público tiene esta información en donde se puede destacar que la víctima o la supuesta víctima al momento de la valoración no presente indicadores concordantes con personas que han sido víctimas de violencia sexual esto también crea relevancia y se concatena con lo propio con la información que expone o más bien en la entrevista de la menor de la niña que fue en 7 de febrero del año 2024 y que refiere que solamente la cargó por la parte de su cintura ella no dice que de la parte de sus pompis no le dice que la replegan al cuerpo de mi representado no refiere absolutamente nada incluso la MP que la licenciada es quien lleva a cabo esta entrevista le refiere ok perfecto algo más que tú me quieras platicar y la menor dice que no es decir no cometió ningún delito mi representado es importante disculpa la interrupción entonces la niña únicamente así como usted lo acaba de mencionar dice que solo la cargó por la parte de la cintura cito y abro comillas su señoría y le refiere el MP y cómo te cargó y de dónde te cargó la menor de acá señala con su mano la parte de la cintura absolutamente dice eso solamente entonces su señoría pues estamos evidentemente no cometió mi representado algún delito esto también su señoría trae a colación lo que dispone el artículo 140 permítame abogado ministerio público en efecto es como señala el abogado privado que al momento de cuestionar el personal actuante a la víctima de identidad resguardada mencionó lo que señaló el abogado que cuando le cuestionan cómo te cargó y que ella señala de acá y señalando la parte de la cintura sí señoría precisamente bueno la entrevista la recogió una compañera y sí efectivamente sí bueno lo dice tal cual lo refirió de manera integral de manera textual corrijo el abogado privado sí señor continúe abogado muchas gracias señoría y pues esta circunstancia de que el ministerio público tiene que ser constante dentro de todas sus actuaciones incluso dentro de esas 48 horas también dejó de lado lo que establece el artículo 140 en relación con lo que establece el artículo 131 en su fracción onceava ordenar la detención y retención de los imputados cuando resulte procediente en los términos que establece este código y el agente del ministerio público no obstante que se le solicitó en sede ministerial la libertad de mi representado bajo las reservas de ley el agente del ministerio público se pronuncia respecto de que al ser un delito que amerita prisión preventiva oficiosa que no se puede dar esta circunstancia es una es una circunstancia que no puede pasar por alto este unitario respecto de que todos los que litigamos en este estado somos conocedores de ese señor que incluso el año pasado se emitió una jurisprudencia por presidente esta con número 3 del 2023 en la cual exige a la gente del ministerio público en todos los delitos en todos justificar la prisión preventiva es decir en atención a lo que emitió la corte interamericana de los derechos humanos en la sentencia Sompáxtlet-Tecpile contra México y García Rodríguez contra México pues esta circunstancia su señoría obliga al Estado mexicano a reformar sus leyes y bien es cierto fue de esa manera no menos cierto es que al asumir esa jurisprudencia por precedente el Estado de México pues el agente del ministerio público también tiene que pronunciarse respecto de esa retención no obstante que tenía datos de prueba para poder disponer de la libertad de mi representado en sede ministerial y continuar con su investigación por lo tanto consideramos que esta detención de mi representado al no constituir delito es decir falta la conducta se perdón se actualiza una atipicidad su señora incluso desde este momento pues solicitamos que se le repaguen los derechos a mi representado y se ordene su inmediata libertad es cuanto gracias bien señor ¿está de acuerdo con su defensa? sí señoría ¿agente del ministerio público? no señoría ya me hago con lo dispuesto con más datos ¿son todos sus argumentos? sí señor bien voy a cerrar el debate correspondiente y con la finalidad de estar en condiciones de resolver sobre la petición realizada voy a decretar un breve receso para ello bien transcurrido el receso decretado continuamos con esta audición se va a resolver sobre la petición que realizó el agente del ministerio público en cuanto a que quien solicita que se califique de legal la detención por el hecho ilícito de abuso sexual previsto y sancionado por el artículo 270 fracción segunda en relación con los diversos 6, 7, 8 fracciones primera y tercera y 11 fracción primera inciso C todos estos del código penal vigente en la entidad en agravio de la víctima menor de edad de identidad resguardada de iniciales para estar en condiciones de acceder o no a la petición del agente del ministerio público deben tomarse en cuenta que el artículo 16 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos así como los artículos 146 147 149 y 308 del código nacional de procedimientos penales estos preceptos legales son los que establecen cuáles son los requisitos mínimos indispensables que se deben acreditar para acceder a una petición como esta el primero de estos es que exista un hecho con apariencia delictiva el segundo que exista flagrancia en el aseguramiento de la persona imputada que también el agente del ministerio público cumpla con la obligación que le impone el artículo 16 constitucional párrafo décimo en cuanto en cuanto en cuanto a que debe dejar a disposición del juez de control a la persona imputada antes de fenecer ese plazo de 48 horas que establece dicho precepto legal sin soslayar desde luego la existencia de aquel requisito de procedibilidad relativo a la denuncia o querella que presente la víctima testigo ofendido o alguna persona que haya tenido conocimiento del hecho posiblemente constitutivo de delito en cuanto al primero de los requisitos que se ha mencionado relativo a la existencia de un hecho con apariencia delictiva como ya referí el agente del ministerio público señala que desacredita la existencia del hecho de abuso sexual hecho ilícito de abuso sexual que prevé y castiga el artículo 270 fracción segunda del código penal vigente en la entidad y dentro de la narrativa que realizó del hecho circunstanciado que atribuye al imputado señalo que el 6 de febrero del año 2024 aproximadamente las 19 horas con 50 minutos la víctima estaba en el patio de una empresa que se ubica cuando estaba jugando en el patio y que en ese momento el imputado que es chofer de transporte de dicha empresa se llevó a la menor con el pretexto de mostrarle las camionetas y que el vigilante de esa empresa al ver que no estaba la menor en el patio fue al área de las camionetas y que en ese momento ve que el imputado la cargaba sujetándola de frente agarrándole la cintura cerca de sus pompis esto motiva que se pide el apoyo a los elementos policíacos estos arriban aproximadamente a las 20 horas con 5 minutos y lo detienen ese es un hecho que refirió el agente del ministerio público a esta juzgadora bien debemos tomar en cuenta el contenido del artículo 270 del código penal vigente en el estado de méxico particularmente en la fracción segunda que es la base y fundamento de la solicitud que realiza el agente del ministerio público este precepto legal establece lo siguiente comete el delito de abuso sexual fracción segunda quien ejecuta en una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender las cosas o de resistir al hecho un acto erótico o sexual sin el propósito de llegar a la copula o haga a quien lo realice o a quien lo realice corrijo en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona y establece la penalidad para este tipo de conductas ilícitas como bien lo señaló la defensa en el debate correspondiente este tipo penal establece diversas hipótesis diversos supuestos establece incluso diversas calidades de sujeto pasivo como lo es persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender las cosas o de resistir el hecho hay tres calidades específicas de sujeto pasivo distintas también en cuanto a la conducta propiamente que contemple este precepto legal se alusión también a dos supuestos distintos es o bien ejecutar un acto erótico o bien un acto sexual recordemos que incluso la ley y la doctrina establecen diversas definiciones o diversos conceptos para este tipo de actos se distingue qué es un acto erótico y qué es un acto sexual aun cuando ambos evidentemente son de naturaleza sexual la ley y la doctrina establecen diversas connotaciones para este tipo de actos que se ejecutan por parte del sujeto activo en el particular debo resaltar diversos aspectos que fueron mencionados por la defensa y con los cuales o con base en los cuales el agente del ministerio público no incorporó mayor información relativa a ello advierto de esa narrativa del hecho circunstanciado atribuible atribuido al imputado que se observa al imputado sujetando de frente a la víctima agarrándole la cintura cerca de sus pompis sin embargo el agente del ministerio público omite establecer cuál es esa calidad de sujeto pasivo en concreto entiendo que se refiere a una persona menor de edad así lo refirió pero dado que este precepto legal establece diversas hipótesis y diversos supuestos necesariamente el agente del ministerio público a quien le corresponde la carga de la prueba y que como órgano técnico está obligado a fundar y motivar adecuadamente sus determinaciones no lo está realizando únicamente se invita a mencionar este hecho circunstanciado debo resaltar que incluso tampoco hizo mención de la información con base en la cual está sustentando su solicitud para que esta juzgadora pudiese tener mayor conocimiento de ello y en consecuencia estar en condiciones de emitir una determinación pero además de lo anterior hay otros aspectos que conllevan a esta juzgadora a determinar que la petición del ministerio público no encuentra ese sustento para acceder a la misma me iré haciendo cargo de los distintos requisitos que la ley exige para ello y que son los que ya mencioné con antelación porque también se argumenta la existencia de un supuesto de flagrancia inicialmente el ministerio público hace mención al artículo 146 fracción primera inciso B posteriormente cuando la fracción primera no tiene algún inciso como lo podemos observar de la propia sistemática de este precepto legal la fracción segunda es la que presenta diversos supuestos no así la fracción primera posterior a ello señala que es el artículo 146 fracción primera el supuesto que se justifique en cuanto a la flagrancia pero también llama la atención de esta juzgadora el que no se proporciona mayor información como ya mencioné para sustentar esta solicitud agente del ministerio público porque se arriba a esta determinación solo se hace referencia a un hecho circunstanciado no se incorpora mayor información con base en la cual el ministerio público sustenta este hecho tampoco se tiene conocimiento hasta este momento de la existencia de un registro nacional de detenciones y que incluso también fue objeto de debate en esta diligencia recordemos cuál es el objetivo de ese registro nacional de detenciones precisamente se creó con el propósito de evitar detenciones arbitrarias y en el particular el ministerio público a pesar de insistir en que la detención del imputado se comete al momento mismo de estar cometiendo o se lleva a cabo corrijo al momento mismo de estar cometiendo el delito así no establece la hipótesis que usted invocó agente del ministerio público artículo 146 fracción primera del código adjetivo de la materia supuesto que se materializa cuando la persona imputada es detenida en el momento mismo de estar cometiendo el hecho ilícito en el particular en el particular usted hizo referencia a que el hecho acontece a las 19 horas con 50 minutos y que hasta las 20 horas con 5 minutos es detenida la persona imputada según lo mencionó dentro de su hecho cierto porque reitero no dio a conocer algún dato de prueba adicional con el cual sustentar su petición entonces en primer término el ministerio público omite establecer con precisión la hipótesis por la cual trae a control de detención al imputado y era un requisito necesario indispensable para que esta juzgadora se pronunciara con relación a la existencia de un hecho con apariencia delictiva es el primer requisito que la ley exige para acceder a una petición como la que realiza el agente del ministerio público sobre todo considera esta juzgadora que hasta este estadio procesal no hay elementos suficientes para ello porque a pesar de hacerse referencia a este hecho cierto donde el vigilante de la empresa en donde a decir del ministerio público acontecen los hechos observa al imputado sujetando de frente a la víctima agarrándole la cintura cerca de las pompis es la única información que se proporciona pero llama la atención de esta juzgadora que en el debate correspondiente la defensa privada da referencia de la entrevista de la víctima y cuando esta es cuestionada por el agente del ministerio público en cuanto a la forma en que como la cargó el imputado esta señala de acá y señala la cintura así consta en la entrevista y esta información la pudo constatar el propio agente del ministerio público entonces no se tiene certeza sobre la existencia de este hecho con apariencia delictiva y si realmente lo que está observando el vigilante en ese momento porque debo insistir en que el agente del ministerio público tampoco hizo referencia en el debate correspondiente a pesar de haberse dado la oportunidad para que contraargumentara sobre los señalamientos de la defensa no emitió manifestación alguna incluso le cuestionó esta juzgadora si eran todos sus argumentos señaló que no tenía nada más que manifestar cuando tuvo la oportunidad de incorporar mayor información recuerden que esta juzgadora no conoce la carpeta de investigación yo no la tengo materialmente en mi poder como para constatar su contenido y usted lo sabe en el ministerio público y que entonces si usted no proporciona la información necesaria para sustentar su solicitud esta juzgadora se encuentra impedida para subsanar esas deficiencias le cuestioné precisamente para evitar que se generara inseguridad jurídica sobre la hipótesis de flagrancia usted insiste en la prevista en el artículo 146 fracción primera del código adjetivo de la materia que evidentemente no se justifica pero no se justifica porque tampoco se hizo alusión a lo que menciona en concreto el vigilante de esta empresa incluso tampoco de la información que por lo menos hasta ahora usted proporcionó se puede apreciar que en algún momento él hubiese llevado a cabo la detención en un primer momento de la persona imputada tampoco lo manifestó ante esta presencia judicial entonces si en adición a lo anterior no se cuenta con un registro nacional de detención porque es otro aspecto que también debo destacar la defensa fue clara en señalar que se le requirió que se le corriera traslado de ese documento incluso antes del inicio de la audiencia no lo realizó la gente del ministerio público ante esta presencia judicial se solicitó y se requirió al ministerio público para ocurrir a traslado de esa información y el representante social fue claro en señalar que no cuenta con esos registros entonces son diversos aspectos que conllevan a esta juzgadora a establecer que no se cumple con los requisitos que la ley exige para calificar de legal la detención de la persona imputada respecto a la existencia del hecho con apariencia delictiva el ministerio público omite proporcionar mayor información para justificar qué hipótesis en concreto se acredita en el particular cuál es el supuesto o la hipótesis bajo la cual trae a control de detención a la persona imputada es un acto erótico es un acto sexual hasta dónde puede considerarse como un acto erótico o sexual el que el imputado haya cargado a una menor y que la haya tomado de la cintura para cargarla como la propia víctima lo narra ante la gente del ministerio público el hecho circunstanciado señala sujetándola de frente agarrándola agarrándole la cintura cerca de sus pompis el ministerio público omite proporcionar información para justificar este hecho fundamental no se hizo alusión a la entrevista de la persona que a su decir observa estos hechos de esa información tampoco se puede apreciar si realmente solo la estaba cargando solo la estaba sujetando de esa manera o estaba llevando a cabo un tocamiento en alguna parte de su corporalidad en alguna parte de la corporalidad de la víctima y esto necesariamente debió justificarse porque el tipo penal es muy claro al que ejecuten una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender las cosas o que no pueda resistir el hecho un acto erótico o sexual ¿cómo se ejecutó ese acto? ¿en qué circunstancias de tiempo, lugar y ejecución para poder establecer con certeza que se acredita la existencia de un hecho con apariencia delictiva cuando de la entrevista de la menor cuyo contenido reconoció el propio agente del Ministerio Público se advierte que el imputado la carga la carga de acá y señala la parte de su cintura y así consta en esa entrevista esa información incluso no la proporciona el Ministerio Público la proporciona la defensa la corrobora el Ministerio Público entonces hasta este estadio procesal por lo menos la información que se ha dado a conocer en esta diligencia no se tiene la certeza de la existencia de un hecho con apariencia delictiva cuando el agente del Ministerio Público ha omitido señalar cuál es esa hipótesis que en concreto atribuye a la hora imputada bajo qué supuesto bajo qué hipótesis tarea control de detención a la persona imputada si no existe certeza sobre la existencia de este hecho con apariencia delictiva tampoco se puede hablar de un supuesto de flagrancia la flagrancia como requisito indispensable exige previamente la existencia de un hecho con apariencia delictiva para que se pueda detener a una persona en cualquiera de los supuestos que establece el artículo 146 del Código Adjetivo de la materia lo cual en el particular tampoco acontece porque se omite por parte de la gente del Ministerio Público proporcionar información relativa a cómo se lleva a cabo la detención de la persona imputada según lo informado hasta este momento se puede apreciar que el vigilante al ver esta situación llama a la patrulla llega a las 20 horas le informa lo sucedido y a las 20 horas con 5 minutos lo detiene entonces si se consideran las temporalidades que refirió el Ministerio Público habían transcurrido ya 15 minutos desde el momento en que acontecen los hechos hasta el momento en que materialmente se lleva a cabo la detención entonces el imputado tampoco fue detenido en el momento de estar cometiendo el hecho ilícito que nos ocupa como lo afirma la gente del Ministerio Público por lo tanto no se tiene certeza en la forma en que se llevó a cabo esa detención sobre todo cuando la defensa en el debate correspondiente destacó que no se cuenta con ese registro nacional de detenciones y a pesar de haberse requerido al Ministerio Público el propio Ministerio Público señala que no cuenta con esos documentos que trató de justificar esas circunstancias haciendo alusión a una problemática que se presentó con relación a ello que motivó que incluso se le llamara a una persona distinta según el Ministerio Público se llama la licenciada Lourdes Hernández a la ciudad de Toluca y que incluso es quien le proporciona un número de folio sin embargo se cuestionó al Ministerio Público por parte de esta juzgadora si en su constancia legalmente estaba corrijo si en su carpeta de investigación legalmente existía una constancia que justificara que se llevaron a cabo esos actos y señaló el agente del Ministerio Público que no entonces si tampoco se cuenta con esas constancias que permiten o permitieran dar soporte en un momento a lo señalado por los testigos que declaran ante la presencia del Ministerio Público contaríamos con mayores elementos para ello pero no es así en vinculación a lo anterior se ha señalado por parte de la defensa que hay datos se prueba en la carpeta de investigación particularmente un estudio que se practica en la víctima en donde se estableció que esta no presenta indicadores de personas que han sido objeto de violencia sexual y el agente del Ministerio Público tampoco en el debate correspondiente se hizo cargo de esos argumentos y se le dio oportunidad y se le cuestionó por segunda ocasión son todos esos argumentos el agente del Ministerio Público no emitió mayor manifestación alguna si no se está proporcionando la información necesaria suficiente para poder emitir una determinación en donde se califique de legal la detención como lo pretende el Ministerio Público esta no es una circunstancia que sea atribuible a este órgano jurisdiccional en términos del artículo 130 del código adjetivo de la materia le corresponde esta carga de la prueba a la gente del Ministerio Público para acreditar sus peticiones para fundar y motivar adecuadamente las mismas se hace mención incluso por parte de la defensa que cuando se solicitó la libertad de la persona imputada ante la presencia del Ministerio Público se hizo constar que no se accedía esa petición porque el delito amerita prisión preventiva oficiosa recordemos que este concepto de prisión preventiva oficiosa ha dejado de tener vigencia hasta este momento una prisión preventiva oficiosa ya ha sido declarada inconvencional aun cuando no se hayan llevado a cabo las reformas correspondientes el Ministerio Público está obligado a justificar en todos los delitos como bien lo señala la defensa pues por qué se debe imponer o solicitar en todo caso una prisión ahora de corte justificado considera esta juzgadora que la gente del Ministerio Público ha sido omiso en proporcionar información suficiente para acreditar la existencia de un hecho con apariencia delictiva no hay elemento suficiente para justificar esta hipótesis de flagrancia en cuanto a la detención de la persona al momento mismo de estar cometiendo el delito es evidente que la información que usted proporcionó el Ministerio Público no permite justificar que efectivamente se haya sorprendido al imputado o se haya asegurado corrijo en el momento de estar cometiendo un hecho ilícito que hecho ilícito la víctima que es la que reciente de manera directa los efectos de esta conducta solo menciona que la cargó el sujeto activo de su cintura entonces soy muy respetuosa de sus argumentos agente del Ministerio Público pero no considero que esta información sea suficiente para justificar todos y cada uno de los requisitos que la ley establece para ello es cierto que usted cumple con dejar a disposición de este órgano jurisdiccional a la persona imputada antes de fenecer el plazo de 48 horas que la ley establece para ello pero si no se acredita la existencia de este hecho ilícito o de este hecho con apariencia delictiva y tampoco el supuesto de flagrancia que usted invocó pues es evidente que aún cuando también exista esa denuncia que se haya presentado por las personas que usted menciona pues esto no basta para acreditar todos y cada uno de los requisitos mínimos e indispensables que la ley establece para ello y en consecuencia debo resaltar además su actuar agente del ministerio público porque no sólo omite proporcionar esta información sino que a pesar de haber tenido la oportunidad en la contrarréplica de hacerse cargo de todos los argumentos y de todos los aspectos que destacó el defensor privado pudo observar en la carpeta de investigación le dio oportunidad hasta en dos ocasiones para que se hiciera cargo de esos argumentos y en que usted emitiera mayor manifestación con relación a ello entonces ante esas omisiones es evidente que esta juzgadora no pueda actuar en perjuicio de los derechos fundamentales de la persona imputada y subsanar todas esas deficiencias y con motivo precisamente de este actuar se ordenará dar vista al fiscal regional de Naucalpan Estado de México para que tenga conocimiento de estas circunstancias y desde luego se verifique el actuar del agente del ministerio público debiendo remitir desde luego copias evidentemente autorizadas de la videograbación de esta diligencia se determina entonces que al no acreditarse todos y cada uno de los requisitos que la ley establece para tal efecto contenidos en los artículos 16 constitucional 146, 147, 149 y 308 del código adjetivo de la materia es que esta juzgadora siendo las 15 horas con 52 minutos del día 10 de febrero del año 2024 no califica ni ratifica de legal la detención que se decretó por parte del agente del ministerio público en contra del señor Martín Barajas Pérez y en consecuencia se ordena su inmediata libertad siempre y cuando no se encuentre detenido o a disposición de autoridad distinta esto única y exclusivamente por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual previsto y sancionado por el artículo 270 fracción segunda en relación con los diversos 6, 7, 8 fracciones primera y tercera y 11 fracción primera inciso C todos el código penal vigente en el Estado de México cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada lo cual deberá comunicarse a la directora del centro penitenciario de este distrito judicial para su conocimiento y efectos legales de aquella lugar requiriéndole para que en un plazo máximo de 24 horas informe este juzgado a la forma en que dio cumplimiento a lo ordenado en caso de no dar cumplimiento o no informar en los términos establecidos para ello se le va a imponer un medio de premio consistente en una multa por el equivalente a 100 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente petición final ministerio público no señor yo solamente solicito copia del audio video defensa privada dos cosas la primera copia sin audio video acabado con motivo de la presente audiencia autorizando la señorita Guadalupe Sánchez Pliego para que la recoja la segunda una petición afable y humana a ver si usted está de acuerdo conmigo dale dos horas al director del Cerezo para que ponga en libertad a mi patrocinado porque él lleva dos días aquí y el director del Cerezo de acuerdo a sus administrativos hasta las 11 de la noche les ponen a libertad no obstante que el juez ordena inmediata libertad vocablo que pasa por alto el director del Cerezo mi petición dada las circunstancias de este asunto es solicitar con todo respeto y de manera humilde que le dé dos horas al director del Cerezo para que lo ponga en libertad su señoría es cuanto está de acuerdo con su defensa señor Martín si mi señoría se autorizan las copias que se han solicitado para los efectos legales a que haya lugar ha observado defensa privada que se ha ordenado la inmediata libertad es el centro penitenciario está obligado a poner precisamente en inmediata libertad a la persona imputada pero son cuestiones meramente administrativas que lleva a cabo el centro penitenciario antes de ordenar la libertad de las personas se ha requerido y lo ha observado usted que incluso se está solicitando un informe para que el centro penitenciario comunique este juzgado qué gestiones realizó para tal efecto no obstante lo anterior será la precisión en el oficio correspondiente de que esa libertad deberá ordenarse de manera pronta en atención a lo resuelto en esta audiencia y con la finalidad de evitar mayor vulneración a los derechos fundamentales de la persona imputada quedan autorizadas las copias que se han solicitado quedando bajo la más estricta responsabilidad de los sujetos procesales el uso y trato que den a esa información al no haber más que resolver en esta audiencia se concluye que sea venda de la persona en la personalidad que sea el es así la persona